Y a jueves 9 de marzo, párate para celebrar nuestra feria anual 2023, celebrando el tercer viernes de cuaresma, en honor al santo patrón, Atayú, en Santa Cruz, Río Venado, jueves 9 de marzo, cuando inicio con el programa sociocultural de la siguiente manera, 7 de la mañana a 13 horas, mariachi, cienito lindo. 13 horas a 14 horas, Calenda, Vicky, 3 de la tarde a 5 de la tarde, programa sociocultural, 7 de la noche a 8 de la noche, Quema de Castillo, día viernes 10 y sábado 11 de marzo del 2023, torneo de básquetbol, rama varonil a nivel comunidad, bien la rama femenil, inicia 11 a 12, junta previa, rama varonil, previación, primer lugar 7000, Segundo lugar 5000, tercer lugar 3000, rama femenil, primer lugar 4000, segundo lugar 3000, y tercer lugar 2000. En la noche del día viernes 10 de marzo, llega por primera vez, el grupo más querido del pueblo, Grupo Libertadores del Norte. No he de negar que mis ojos porque han llorado, Grupo Libertadores del Norte, Grupo Libertadores del Norte. Y además llega el grupazo del momento, Peter Junior y su verano. Peter Junior y su verano, Peter Junior y su verano, invita la mayordomía 2023, la autoridad municipal y el pueblo en general.